Soy ese viajero que va por el camino Con brechas y veredas buscando su destino Lucho alegres trinos con negras doleras Rumor de fresca risa con negras doleras Y las espigas dorando sus trigales Como las que se mecen muy verdes los maizanes Interviante a las paredas de piedras quebradas Casetas con arcones de agua blanqueadas La virgen del cerrillo que alivian sus mares Como las humanas visiones en antivontales Con pelo mexicano de cantor Y tu naricido de mexicano Me grito, me grito, me riego en mi corazón Como la alegría de por aquí Me brota la inspiración Me brota la inspiración Me brota la inspiración Me brota tu corazón Me brota la inspiración 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 Mi madre mis pesares Con el papel volando a los dos Y ves que sí Pero no le digas cuando así me dististe a mi Por eso vivo pelando Me brota la inspiración Me brota la inspiración Me brota la inspiración Como la Spike Lee Cuidado el proyecto Se dice.... Si google avecrico El fondo 3 Se hace de repente Me brota la inspiración Oro Normal ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!